Grupos indígenas de Guatemala exigieron el retorno de dos piezas arqueológicas mayas, que datan del periodo clásico 250-900 d.C., enviadas en 2021 al Museo Metropolitano de Nueva York para su restauración. Por medio de una carta abierta al ministro de Cultura de Guatemala, Felipe Aguilar, recuerdan que el convenio con el MET establece que las piezas tendrían que regresar este domingo 30 de octubre, pero se desconoce si se cumplirán las fechas. La misiva fue enviada por organizaciones sociales Iaxquivaj, que conforman la Plataforma de Cultura Milenaria Maya y Colectivo Guatemalteco para la Defensa del Patrimonio. El 18 de agosto del año pasado fueron trasladados los monumentos mayas conocidos como Trono I y Dintel III, que pertenecen al Centro Arqueológico Piedras Negras, ubicado en el norteño departamento de Petén fronterizo con México. Según la carta, las piezas de gran valor patrimonial fueron enviadas con el aval de un acuerdo ministerial que contradice la misma ley interna de la cartera que regula la no movilidad y menos exportación para la exhibición de dichas piezas. Además, prohíbe las exportaciones temporales para exposiciones internacionales por cualquier causa o motivo, así como el préstamo a exposiciones en el ámbito nacional. En esa ocasión, el ministerio argumentó que el objetivo era utilizar tecnología más avanzada para la conservación de bienes culturales a nivel mundial, para liberar agregados de cemento y hierro que fueron utilizados en la década de 1930 en una primera restauración.